Música Puedo permanecer con nosotros aquí en De Mañana, llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y como habíamos anunciado hoy recibimos a la directora regional de educación, Mariel Santos está con nosotros, bienvenida, buenos días Buenos días, un placer tenerle el placer es mío estar aquí nuevamente, como ya hemos dicho porque la última vez quedamos de que hay una entrevista más amplia de tantos temas que nosotros tenemos de interés, buenos días a toda la comunidad educativa en especial y a este pueblo laborioso que desde horas muy temprano de la mañana ya vemos a los ciudadanos, camino a su trabajo con entusiasmo y alegría que son la mayoría los que madrugan y cumplen y son disciplinarios, gracias a Dios pero hay una minoría que hace mucha bulla, mucho escándalo con esto, comencemos con ese primer tema, que le parece el incumplimiento de los estudiantes que antes no era tan fuerte, no se veía así cuando nuestros padres nos daban una orden, levantarse y estábamos, no bien lo terminaban de decir cuando ya estábamos levantados hoy no, hoy hay que rogarle a los muchachos a que se levanten y cumplan con su función pero más, peor aún cuando irrespetan los símbolos patrios, que ni siquiera participan del izamiento de la bandera y del canto a la patria. ¿Qué ha pasado que ha cambiado tanto este sistema y por qué no regularlo de una forma más estricta para que ellos aprendan a que deben cumplir por lo menos en eso? Lo primero es que nosotros estamos al frente de una generación, de una juventud, de una niñez cada vez más exigente con relación a lo que nosotros como ciudadanos le ofertamos no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar porque siempre cuando yo era niña escuchaba decir que iban a llegar épocas en que la juventud iba a ser más competitiva y que iba a estar en un ritmo incluso más de tecnología sucede que los intereses de la juventud han ido cambiando y no solamente es un resultado que tiene que ver con la República Dominicana los intereses de la juventud cambian a nivel mundial porque incluso justamente en este momento histórico que estamos viviendo de globalización, de transculturación y sobre todo de la poca participación en ese sentido cívico de valores que se deben de fomentar de este hogar y que en la escuela nosotros los docentes, todo el personal que trabaja en el sistema está llamado también a enseñar, pero hay una base que viene con todo ser humano que se le da desde el hogar y nosotros lo que hemos visto en las últimas, y si a eso se refiere situaciones que han ocurrido con la juventud es un asunto yo lo podría llamar viral si en un lugar sucedió algo, aquí también lo hacemos de moda porque a veces se da mucho más un estilo de moda de hacer tendencia pero como yo decía ayer en una publicación que hice sobre una marcha escolar vamos a hacer tendencia también las cosas buenas porque lo que sucede desde mi punto de vista es que quizás cuando hay muchos jóvenes que van viviendo con situaciones vulnerables desde la escuela es un espacio idóneo y que estamos llamados nosotros como Estado a ofertarle a ellos, tanto los docentes, de manera directa porque están con ellos en el día a día a ofertarle, a canalizar más bien todo lo que es de interés para ellos entonces cuando carecemos de estrategias cuando carecemos de autoridad porque también hay que establecer las reglas y establecer régimen de consecuencia de cuando no se cumplen las reglas y esto conlleva una participación activa de todos los sectores maestros, familia y de todos esos grupos de interés que hacen vida en la escuela para que nosotros podamos entonces tener situaciones que bajen al mínimo por no decir ninguna y sobre todo una juventud que se pueda comprometer más con actos patrióticos, cívicos, con más lectura menos Facebook, más integración y mucha más tecnología pero desde el punto de vista pedagógico que le permita a la juventud entonces tener oportunidades de aprendizaje una acotación antes de cambiar la pregunta porque la respuesta ha dicho que hay un tema de tendencia eso no indica de que el hecho no esté que los medios se hagan eco y que se viralice y se convierten en tendencia no es culpa es que no estamos hablando de medios sino que estamos hablando de estudiantes los estudiantes en lo que deciden en actitudes con relación a lo que ellos deciden hacer porque por ejemplo como ya usted dice o sea que ellos no llegan temprano porque lo vieron en otra escuela no, no porque son actitudes personales entonces ese mar se transfiere porque no siempre como ya manifestó algún director no siempre se da que lleguen tarde sino que se van sumando compañeros y no es ni siquiera que lleguen tarde de su casa es que deciden estar afuera y no entrar porque hay un asunto que ahí vuelvo y digo desde el respeto a las normas internas de un centro o de cualquier espacio de la vida en que un ser humano se encuentre hasta las actitudes de quien está coordinando para que pueda establecer un régimen de consecuencias positivas respetando los derechos para que la juventud pueda entender que sus consecuencias de hoy van a tener una repercusión personal mañana en su futuro así es, ahora sí entendí ah bueno me quedé esperando mira Mariel esto se trata de disciplina hay reglas establecidas en el currículum escolar sí y en las leyes y hay leyes que regula el comportamiento de la sociedad frente a los niños y de los niños a la sociedad así es yo hablaba en la mandando un mensaje de que los niños tienen deberes luego que el Estado lo propicia la sociedad lo propicia el niño tiene el deber de cumplir un horario ¿por qué se ve en la escuela que tratando de demostrar que se cumple un horario se cierra la puerta con los que están se inician los actos patrios y luego entramos al aula pero a la vez se abre la puerta para que entre el que no le interesó estar en ese momento de esa forma yo quiero entonces posterior otra pregunta que tú me conteste ¿por qué no se cumple con el cierre de la puerta y qué lo ata a ustedes a no hacerlo? hay un protocolo de acción en la dirección general de psicología primero cuando un niño incurre en una falta hay un protocolo a seguir que debe ser tratado por el equipo de gestión y coordinado en ese caso por la psicóloga o la orientadora del centro educativo el ministerio de educación no permite o más bien no promovemos el que el estudiante pueda quedarse fuera y que luego las familias que ya entendieron que lo dejaron ahí muchas veces y que en otras ocasiones salen para la escuela y que nosotros podamos tener una situación de abandono escolar porque hay una ordenanza que establece que el 20% de inasistencia al centro educativo en secundaria conlleva de que ya es un abandono y los estudiantes pierden derecho a la culminación de ese año escolar porque si usted alcanzó ese número de inasistencia pues no tiene derecho a demostrar que usted ha adquirido las competencias para recibir los exámenes ¿qué sucede con esto? si lo dejamos afuera estamos sumando a un problema lo que nosotros desde adentro y es el equipo de gestión que debe de hacerlo debe de buscar estrategias tanto fortalecer sus normas internas en el centro educativo hacerla pública hacerla de conocimiento bajo firma de los padres en asamblea de ADMAE y crear entonces un compromiso de responsabilidad social que justo en este momento estamos fomentando desde la dirección regional y se le instruyó a los directores de distrito en el día de ayer que por favor que de manera conjunta vamos a aplicar las mismas medidas disciplinarias y que también esas estrategias como hay un centro educativo de distrito de Villa Arriba 0704 Juan Pablo Duarte que tiene unas prácticas pedagógicas exquisitas los estudiantes participan respeto cívico participación en todas las olimpiadas con participaciones nacionales incluso ayer ganaron la marcha escolar ¿qué sucede? en ese centro educativo y es un centro educativo público no permiten celulares y ahí las familias estuvieron de acuerdo y que se ve en ese centro educativo como en otros centros educativos privados de esta ciudad que son dirigidos por personas muy honorables de que hay más integración un mayor compromiso de participación no solamente la integración de persona a persona o sea de socializar con mis amigos es decir que es lograble claro que sí pero hay que involucrar directamente a las familias licenciada evidencia que no hay normas reglas para todos los centros escolares le voy a poner tres casos el caso del joven que le escribe en una cartulina a una joven y le tira unos preservativos a la mesa el caso de usar esos centros como si fueran centros de cita para irse a besar y el caso también de una persona que va a obsequiarle un regalo a otra persona del mismo sexo porque son parejas permitido por la dirección permitido por los profesores evidencia que no hay reglas claras para todos los centros hay reglas y están claras porque tenemos centros modelo como ya le dije porque usted pone el ejemplo del centro modelo de Villarriba pone el ejemplo de otros centros que hay por aquí también entonces los demás centros no cumplen esas normas tienen reglas internas lo que están en algunos casos es debilidades en el cumplimiento de la misma y cuando las reglas las conocemos y ya tienen mucho tiempo el aprendizaje es constante y esos tres casos que tiene que ver el sexo los tres casos evidencia que hace falta la docencia hace falta la participación activa directa en las familias de las familias y no solamente en temas pedagógicos también en los temas administrativos los centros educativos yo sé que ustedes conocen esa información tienen juntas de centro que deben de estar compuestas por un representante de la asociación de padres y madres y resulta que entonces en muchos de los casos los padres no participan de dichas actividades ahora mismo se están viendo imágenes en estos momentos de la exilia pepino imágenes en vivo los estudiantes llegando a las 8 son las 8 y 10 realmente nos está preocupando y lo hemos asumido como y hay maestros ahí y están en su acto también es un aspecto positivo y hay menos fuera que adentro realmente y además también hemos observado hace varios días y aprovecho para decirlo aquí estamos observando los procesos para tener una serie de evidencias de esas acciones y hemos notado un cambio significativo en el liceo Ercilia Pepín con relación a la llegada porque hay momentos en que habíamos notado una gran cantidad podemos ver los estudiantes incluso parados esperando que concluya el acto en la entrada y veanlo en la puerta y hemos logrado que se integre más del 95% en la hora establecida la directora del centro la hemos visto en la puerta de la escuela de ahí hay otros que no son cumplidores como esos que están ahí apáticos que nos interesan y hay y permítame decirle que esa pequeña cantidad que está en esa pantalla ese es un centro educativo con más de mil estudiantes por tandas es uno de los centros bueno para no es el más grande de toda la regional y cuando hay una gran cantidad de estudiantes como eso hemos visto un mínimo de niños afuera se ha logrado porque se ha involucrado el equipo de gestión se ha involucrado la directora la he visto casi todos los días la veo en la puerta haciendo las motivaciones y además que se está trabajando con los estudiantes sobre el valor y la importancia de llegar temprano esto sucede repito cuando hay un involucramiento de los actores de ese proceso como una pata que cada una mesa con las cuatro patas y una falla bueno vamos a permitir que doña Felicia entre con el café y nos acompañe en esta conversación directora pero contradice un poco las imágenes de ayer entonces la protesta buenos días que nos hacen sorpresas protesta de Lercilia Pepín que es el centro quizás el más aguerrido muchas gracias doña Felicia y ellos estaban exigiendo reivindicaciones y quienes estaban dando declaración a la prensa pues no parecían estudiantes por la edad había uno encapuchado que prácticamente no se le veían los ojos y dio unas declaraciones están colocadas en la página de Telenor.com.2 y dando declaraciones de que no se le las autoridades no le atendían creo que hay como cinco personas detenidas por ello y nos sorprenden cada vez interrumpen el tránsito entonces esos son los mínimos dos o tres paralizan el centro entonces es una contradicción con lo que vemos mire que sucede ahí también de manera responsable les digo que ahí participan personas que no son estudiantes cuando se hacen protesta que van de otros grupos estudiantiles que por cierto tengo como ciudadana que no son estudiantes y como ciudadana tengo una gran preocupación primero porque para ser de grupo estudiantil yo fui de grupo estudiantil en una etapa y eran éramos personas aplicadas personas que no faltábamos al centro al menos que estuviéramos enfermos y con buenas notas con buenas calificaciones y sobre todo estábamos comprometidos en labores sociales en nuestras comunidades y ahora vemos un nuevo modelo de dirigente estudiantil pasillos que tienen muy malas calificaciones que llegan tarde incluso y que entonces las capacidades cívicas no tienen ninguna responsablemente repito lo digo porque no pueden pararse a discutir con ningún otro niño de lo que son meritorios sobre temas sociales políticos o de cualquier índole que le debe de interesar a un ciudadano cuando ya tiene una edad de juventud tan temprana como esa directora todos estos males que le hemos señalado que usted nos ha dado una explicación que es atendible porque ciertamente que se requiere de la participación no solo del maestro ni de la directora sino de los padres y de la sociedad misma recientemente le vimos firmar un acuerdo un pacto regional un pacto regional de educación si este pacto regional de educación contempla el resolver estos males miren y dale respuesta el pacto fue trabajado perfectamente atendiendo a las 10 políticas educativas de la república dominicana en este pacto se suman las voluntades de las autoridades educativas judiciales el poder legislativo instituciones que hacen vida como conani procuraduría la fiscalía el poder judicial completo este pacto recoge las estrategias sobre las problemáticas que nosotros hemos levantado a través de mesas consultivas con autoridades que dicen que más nos falta por hacer y que esas estrategias también incluyen dentro de una de sus políticas el mejorar los resultados de los aprendizajes porque aún todavía en pruebas nacionales estamos quedando por debajo de la parte que corresponde a la media para tener buenos resultados y hay una sumatoria de que hemos observado de que la mayoría de los casos son en centros grandes que tenemos esos resultados porque también hay escuelas modelos que sacan excelentes resultados licenciada este pacto permítame un momento si gracias este pacto se firmó recientemente con autoridades como le decía de ambas provincias sumando voluntades sumando voluntades que nos permitan entender y ayudar a entender también de que la problemática educativa no es solo del ministerio de educación es una problemática que le interesa salud que le interesa al ministerio de la juventud agricultura por los temas de medio ambiente que les interesa a toda la sociedad en sentido general incluso mucho más al poder judicial que diariamente se dan situaciones que uno tiene que ir donde ellos para buscar las orientaciones jurídicas y hacer los procedimientos correctos que conlleva el involucramiento de todos los sectores de que este pacto va a ser revisado constantemente constantemente y que ahora vamos a tener la oportunidad de iniciar mesas de trabajo con temas ampliados sobre problemáticas directamente que afectan a esta regional licenciada tenemos un sondeo de los muchachos diciendo porque se quedan afuera después de ese sondeo yo quiero hacerle la pregunta de la situación de algunas escuelas pero vamos a escuchar primero porque se quedan esos jóvenes afuera el sondeo por favor yo vivo lejos entonces cuando tengo que venir para acá tengo que pasar a buscar a mi hermana para después entrar y para allá voy a un pequeño que me voy a madrugar yo no voy a madrugar porque llegué temprano yo lo siento pero ahí sí después de que me voy a madrugar ¿no? a las siete por lo menos y media pero es que me llega a esa hora ¿por qué la madre de quién aquí? yo no voy a nadie aquí porque llega tarde ¿y a cuál es la hora de llegar? a las siete y media ¿tú llegaste? a las ocho no, que yo llegue tarde ¿y a ti ahora sí que llega? no, porque ellos tienen que poner por lo menos a las ocho ¿a las ocho? claro, a las ocho por lo menos porque ¿quién se va a estar levantando a las siete? porque ese es uno con un sueño que no se puede ni parar en los dos pies bien llego tarde sinceramente yo sigo tarde de mi casa y llego tarde oh, porque yo iba a entrar y cerraron ¿eh? no, pues lo que pasó que yo iba y mi mamá cerraron el puertón yo iba derecho adentro y ellos me cerraron porque me levanté el tarde y a uno no le da tiempo como dice él de cambiar y sin ni nada tiene que poner eso más tarde cuando llegue más temprano realmente el asunto es prácticamente inexplicable sin embargo la situación que se da ahora no se daba antes cuando no había jornada escolar extendida no se daba antes lo que se quedaban fuera eran unos cuantos ocho diez, quince veinte ahora usamos la bandera y el cuarenta por ciento está afuera como ustedes lo pueden observar ellos dicen que llegan tarde una parte llega un poquito tarde pero hay una apatía hay una apatía a entrar a izar con nosotros a hacer el izamiento de la bandera a participar en la actividad hay una apatía hay una falta de conciencia social cívica de lo que es y de lo importante que es iniciar el día después del himno con el izamiento de la bandera muchachos diciendo ahí escuchamos esos muchachos hablando porque llegan tarde pero hay otro centro que dice que ellos anotan escriben los estudiantes que se quedan fuera y le mandan a los padres y hablan con los padres entonces eso está dentro de la norma de todos los centros entonces parece ser que este centro entonces está fallando en algunas normas mire nosotros tenemos y voy a ponerlo siempre de ejemplo el centro educativo divina providencia tiene las normas del centro establecida se recuerdan y se retroalimentan en cada reunión de Admae además nunca la práctica jamás de dejar los niños afuera hay que hacer una relación hacer un levantamiento de ellos llevarlo a un espacio al salón de eventos a una aula o a un espacio donde estén y trabajar como ya dije hace un momento el equipo de gestión debe de trabajar con esos niños y notificar de manera inmediata a los padres sobre la situación que se está dando y también verificar que los niños no sean reincidentes porque si son lo mismo con más razón necesitan el apoyo nuestro del centro educativo y de todos los grupos de interés que existan en la escuela para que podamos entonces trabajar al niño y sobre todo asignarles tareas sobre buena responsabilidad sobre buenas prácticas y que puedan hacer incluso trabajos que no verlo como un castigo de lectura pero que trabajos de exposiciones y ahora le sumamos también para conocimiento de toda la sociedad porque es una práctica que vamos a empezar a implementar a partir del día de hoy y es de que estos niños también van a ir a hacer van a asistir a hacer labores sociales a los bomberos a la Cruz Roja y a la Defensa Civil como parte de las 60 horas que están establecidas pero como si fuera medio ambiente pero no como las 60 horas porque estas son labores sociales para cultivar y despertar en ello esa responsabilidad social la ausencia que tiene si entonces desde ese compromiso nos va a servir también para nosotros motivar porque vamos a iniciar el pacto contempla todo esto vamos a iniciar una jornada de motivación para que podamos incrementar esas instituciones de servicio sin ningún fin lucrativo le sugiero que nosotros necesitamos personas que se sumen necesitamos bomberos que se sumen a esta labor en San Francisco de Macorís necesitamos mucha gente en la Defensa Civil en la Cruz Roja en Agricultura para hacer las actividades de los huertos escolares que son necesarios entonces vamos a utilizar ahora también las estrategias de sumar no solamente lo del servicio social estudiantil a 60 horas sino que también esta reincidencia van a tener un aporte significativo de resultados de participación social yo quiero hacerle una pregunta pero previo le quiero hacer una sugerencia a estos jóvenes como ya usted me ha dicho que es un asunto de política que el Estado se ve prácticamente me ha dicho que se ve atado a producir una regla un poco más estricta para que de una forma u otra se le pueda llegar a la psiqui de estos muchachos si lo llevan a un salón yo les sugiero que se produzca en ese salón los mismos actos a los que ellos se niegan a participar les sugiero si es correcto pero no lo vamos a llevar al salón lo que ayer se hizo el acuerdo con los directores de distrito es de que van a estar en la emplanada sintiendo ahí frente al asta y a todo el proceso cantando el himno y que incluso también observamos en el recorrido que estamos haciendo querida Raquel y demás compañeros que va a que fomentar que canten el himno completo claro las doce estrofas entonces vamos a verificar que los directores de centros educativos aprovecho este importante medio de que es el mayor rating de la mañana y estamos convencidos de eso de que los directores de centros educativos fomenten en los estudiantes el participar en los actos y que esos que llegaron tarde y no participan de igual manera sea en la cancha o en cualquier espacio también vuelvan a vivir ese momento yo pido directora 30 segundos a la producción porque hay dos cositas que no pueden faltar en esta entrevista dos puntitos uno la irresponsabilidad de la MAI como la valora usted que debe funcionar en cada uno de los centros y dos la asociación dominicana de profesores no firmó el pacto porque a mí me dijo el presidente de la ADP aquí que no estuvo en las discusiones previas que tiene usted que decir en los dos casos miren nosotros tenemos evidencia porque como usted de este conocimiento público todo lo que se hace en la regional se publica de manera inmediata tenemos evidencia de los procesos que se llevaron a cabo cuando Sisto asumió la ADP ya veníamos trabajando desde agosto con este proceso de participación y luego él formó parte de la junta regional y también una semana antes de firmar el pacto están ahí las imágenes en Facebook y en todas nuestras redes sociales y en el acta que tenemos levantada se realizó una última mesa de consulta y él estuvo él no estuvo el único que faltó de los 10 presidentes fue él y mandó a Robert Frías y ahí los directores los perdón los presidentes revisaron ya por última vez el documento y tanto así que unos de ellos justamente de Hostos el señor Nicolás decía yo tengo un compromiso muy grande familiar no voy a poder estar si usted me permite directora firmar hoy yo puedo firmarlo hoy y yo le dije no por principio ético no puedo firmelo después del acto entonces después en la noche anterior en la noche no me informan ellos yo me entero por terceros de que tuvieron una decisión de no participar movido por el interés que le había dicho el presidente de la DP de San Francisco luego cuando se le consultó a él me dio una serie de vamos a llamarle excusa y al final resultó que entonces lo último que dijo fue que desde Santo Domingo Xiomara Guante había dicho que no firmaran ningún pacto la presidenta nacional de la DP pero habíamos agotado el proceso de participación y están ahí las evidencias y están las evidencias y sobre todo como esta es una gestión flexible también le estamos esperando para que formen parte de estas soluciones que planteamos y con respecto a la MAE y su involucramiento bueno un llamado especial y como repito no solamente la parte pedagógica cada madre debe de ser responsable de sus hijos y ya nosotros tenemos las experiencias que nos dicen que cuando una escuela las familias se involucran los resultados se ven se pueden sentir desde el ámbito del ambiente hasta los resultados pedagógicos que necesitamos que las familias tengan el compromiso de participación en todo el que hacer de la escuela muchas gracias directora gracias a la directora regional de educación Mariel Santos que ha estado con nosotros en la entrevista principal de mañana en el día de hoy nos vamos a la pausa retornamos con más quédese con nosotros Mariel a la pinta ¡Gracias!